Te advertí que esquiar en los Andes no sería tan fácil, hijo. Me estoy congelando. ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira qué grande es esa ave, papá! ¡Una avalancha! Acerquémonos a esa roca. Es nuestra única oportunidad. ¡Sí! ¡Deprisa! ¡Ay! 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 Cuidado, T-Bob. ¡Skod! ¡Dame tu brazo! ¡No! ¡Estoy aquí! Estamos a salvo. ¡Casi me convierto en una lata congelada! ¡Mira, papá! ¡Hay algo en ese lugar! Es un sacerdote inca. Ha debido estar congelado por cientos de años. Pero míralo, papá. Da la impresión de estar durmiendo. Muy interesante. Ningún tejido ha sido dañado. En todos mis años de investigación criogenética nunca vi nada igual. ¿Cree que pueda tener alguna posibilidad, doctor? Doctor, la transfusión de sangre y los aminoácidos han sido administrados. Que se inicie el electroquímico. Para terminar su pregunta, Matt, no lo sé. Pero si logramos revivirlo, será por este proceso final. ¡Suscríbete! 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 interesante. ¿Qué está diciendo, Dr. Randa? El nombre del sacerdote es Tupac y cree que su robot es el vio de la prosperidad, Tubula. T-Bob, ¿un dios? Matt, creo que su robot debe comportarse naturalmente. El sacerdote podría adaptarse rápidamente a este medio tan diferente al de él. Parece que esta vez tendrás que actuar muy bien, antiguo. Dice que buscaba Tubula en las zonas sagradas de los Andes. Su misión era escoltar al dios Tubula en una peregrinación para bendecir la sagrada ciudad de Guatavita. Guatavita, ¿qué es eso? También se le conoce por otro nombre, el Dorado, la ciudad de los dioses. La ciudad de los dioses. Rax, esta es la última vez que te permito escoger nuestros escondites. Querías un lugar imposible de ser descubierto. Tonto, si hubiera querido darme una ducha durante 24 horas, hubiera traído mi champú. Puedes usar la ducha cuando quieras, Mayhem. Mayhem, aquí hay algo que debes ver. Nos referimos al sacerdote Inca, congelado durante 500 años. Su intelecto es asombroso. En las últimas dos semanas se ha recuperado y además aprendió español. Y ahora nos dirá cosas muy interesantes acerca del pasado. Y está planeando hacer un peregrinaje a Guatavita, el Dorado, la ciudad de los dioses. Iremos allá inmediatamente. Dime algo, T-Bob. ¿Cómo se siente haber sido un simple robot ayer y ahora un dios Inca? ¡Silencio! Los esclavos no hablan sin permiso. También dice que no son dignos de caminar cerca de un dios. El motivo por el cual estás a mi lado es porque le dije que eras mi esclavo favorito. ¿Qué era tu esclavo favorito? Verás lo que haré contigo cuando lleguemos a casa, T-Bob. Pedazo de plomo. Te reprogramaré con un martillo. Matt, las computadoras están indicando que Mayhem se dirige hacia algún lugar de Latinoamérica. Y también reflejan un 90% de probabilidades de que la intercepción sea para ti. No quiero correr el riesgo. Cambio a Scramble. Unión de satélites, máxima seguridad. Emergencia de nivel 1. Selecciona a los mejores agentes para una misión en terreno montañoso. Bruce Sato, experto en todo tipo de vehículos. Código Thunderhawk. Brad Storner, piloto de motocicletas y helicópteros. Código de su vehículo Condor. Bruce, reúnete con nosotros en Machu Picchu. Nos dirigimos hacia aquella zona. Ah, mis pies necesitan descansar. Hace casi dos días que estamos caminando. Oh, ¿es que acaso el poderoso Dios se está cansando? Este lugar, su excelencia, fue una vez mi humilde hogar Seguirlos no fue fácil, pero al fin llegamos ¡Estar listos! ¡Es Kitty! Esa es la misma ave que vimos antes de la avalancha Parece que estamos caendo unidos, Scott Mejor me voy de aquí Los guardianes de Guatavita, nos esperan ¡Scott, cuidado! Y ahora a divertirnos No contaba con esto Me iré a Cusco ¿Está bien, su excelencia? No, no me siento muy bien ¡Es hora de jugar, chicos! ¡Wip! ¡Ahora! ¡Túmulo! ¡Deebob! ¡Papá, ayúdanos! ¡Scott! ¡Scott, mis brazos ya se cansaron! ¡No puedo más! ¿Qué es lo que han dicho? ¡Scott! ¡Gracias, Bruce! ¡No fue nada! Scott, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien, papá ¿Pero qué sabes de Tupac? No haré nada sin tu mula Te lo explicaré de esta manera No irás a ninguna parte Hasta que cooperes ¿Entiendes? Y puedes empezar diciéndome ¿Quién es tu mula? Aún no los ubico ¡Teebob! ¿Por qué no me dijiste que tú tenías eso? Nadie me preguntó No, no he tenido un buen rato Ahora me iré a descansar No eres un ser humano Y no necesitas dormir Tampoco soy un diosinca Pero como Tupac dice que sí Tu mula se va a dormir Tal vez esta sea la clave Para encontrar a Tupac y a Magen Quiero que tú y Brad vayáis mañana a Cusco Lleva esto al Dr. Landa Para que descifre los jeroglíficos Lo más pronto posible Está bien Fue una idea tonta Pasar las vacaciones aquí Y convertirme en el dios tu mula Mis pies Damas y caballeros En pocos minutos estaremos aterrizando en Cusco Si fueran tan amables de... Parecen una pareja de guardianes Tendré que informar a los demás Acerca de estos guardianes Estas aves saben lo que es esto Ahora ya no tendré que ir al Cusco Brad Creo que podré regresar contigo No lo creo Scott Órdenes son órdenes ¿Está bien que te deje aquí? Claro que sí El hotel no está muy lejos Buena suerte Brad Hasta luego Ahora sí Estoy listo T-Bob T-Bob Matt Yo no lo he visto en toda la mañana Por supuesto Tupac no iría a ninguna parte sin tu mula Mayhem debió raptarlo durante la noche T-Bob tiene activado su radio Vámonos de aquí Ojalá pueda venir alguien a salvarme Ojalá pueda venir alguien a salvarme Qué horror No puedes tener miedo Pero eres el más valiente de todos Mayhem En este momento estoy recibiendo una señal No he podido identificar el lugar de procedencia Perdí contacto Insiste Y quédate vigilando Perdimos la señal Oh no Ayúdennos No nos vencerán Si tratas de interponerte en mi plan Destruiré a tu adorado Dios Tu mula Te doy mi palabra Así que será mejor que cooperes Ahora vete Destruiré a tu adorado Dios Destruiré a tu adorado Dios Lo encontramos Ahí Pero si es el dorado Tú entrar por ahí Qué maravilla No lo creo ¿Qué estáis haciendo? Hola ¡No! No, no Por aquí No temer Confiar en mí Bueno Te voy a seguir Mira Mayhem Se arrepentirán Mayhem 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 Más que está aquí Baja enseguida Que ahora me toca volar a mí Cúbreme Cúbreme Spectro Ahora Ahí viene No puedes fallar Gran Dios El disco Por favor ¿Disco dices? ¿Qué disco? Ah, ese disco Lo siento Pero adorado tu mula El disco es la llave No podremos entrar a Guatavita sin él Venir Gran tu mula Entrar ¿Por qué tanto apresa tu paz? Ten calma Hemos estado esperándote tu mula Tupac 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 No quiero verlos por aquí Finalmente Llegó el momento De ver tu rostro Mask ¿Te estoy molestando? Focus, focus Vologram Ahora 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Tu bendición, Tumula, dará a Guatavita nueva vida! ¿Estás seguro que quieres que dé mi gran bendición? ¡Tú ser un gran dios! ¡Tú ser una inspiración, mi adorado Tumula! Si a la primera no aciertas, arroja una bomba. ¡Ahí es el final. No hay rastro de ninguno de los dos. El taxi nos espera. Lo siento, Scott. Tratamos de encontrar a T-Bob. ¡T-Bob! ¿Ah? ¿Dónde estuviste? ¿Estás bien? T-Bob, ¿qué te sucedió? Acabo de regresar de Guatavita y me alegra mucho estar aquí. Tupac parecía un pulpo. Me besaba por todas partes, me abrazaba, me besaba. T-Bob, te buscamos por todas partes. En realidad estábamos muy preocupados por ti. Así es. Si dices que estuviste ahí, danos una prueba. ¿Qué? Pero, T-Bob, ¿cómo pudiste...? Scott, por favor, no me hagas más preguntas. Haré lo que tú quieras, pero quiero irme de aquí. Lo que quieras. Si quieres, seré tu esclavo. Está bien, T-Bob. Puedes empezar llevando mis maletas al taxi. ¡Qué aburrido! ¿Tengo que hacerlo? ¿Qué es lo que ven mis ojos? Puede cocinar, limpiar, lavar la ropa. El cable se quemó. ¿Qué está sucediendo? Tuvimos suerte de que se quemara solo un fusible. Pudo haber un incendio si se producía una sobrecarga. Lo siento, papá. No volverá a suceder. ¿No es cierto, T-Bob? Sí, es Scott.